Lo dice, no muevas mi músculo, Peril, he hecho que no puedas sentir ningún dolor, güey Kitsanian, ¿cómo estás, viejo? Dice, hola mi general Krapuliano, hoy me felicitaron en mi primera supervisión, por eso no había venido a las asambleas También la banda Krapuliana te felicita, mi querido Kitsanian, bienvenido Si te mueves, podrías perder sangre, más rápido de lo que ya te estoy curando Y luego dice el otro ¿Cómo? ¿Nani? ¿Nani? Dice Akira Auditore, la perspectiva, el guión, el diseño, sentido común Y cualquier senteo del gusto se fue sabático, cariño, ¿cierto? Y luego dice O sea, güey, quieto, será la primera vez que intenté esto, güey Entonces Volvieron a salir los árboles, las enredaderas, cosa que ya habíamos visto que había hecho el malo La pájara Peggy, se le están saliendo las tripas ahí a lo baboso Dice Sabibata, al menos no hay lolis encueradas Entonces Sale como una planta Y luego alguien dice Señor Yogurla, ah no, esa es la pájara Peggy Señor Yogurla, a mí también me trae mucha dicha Sí, que sí Y luego Y luego este Está ahí como que creo que es la pájara Peggy ahí amarrada Y luego dice Dice ¿Por qué estás teniendo caldo conmigo? Es joven Pero ya está Ya está en edad para dar a luz Justo como le gustan al jefe Claro Claro Siendo el Doom Tiene que poner Este Referencias A la edad de fertilidad de una niña Claro ¿Por qué no me sorprende que esto sea del Doom? Dice Nev Girarte Nunca había conocido un protagonista tan aburrido como el Yogurlai Ay, es horrible Nev Girarte Y luego dice Dice ¡Imbécil! Si no hubieras matado tan pronto a los padres Podríamos haberle sacado una fortuna Y luego ahí hay un muchacho guapetón ¡Oh, por Dios! ¿Ya vieron? Otro muchacho guapetón Ahí está ¡Oh, por Dios! ¡Oh, mírenlo ahí! ¡Wow! ¡Oh, qué sexy eres! ¡Qué hermoso! ¿Qué estás buscando ahí? Algo para cubrir tu hermoso rostro Y no No impresionar ¡Oh, por Dios! Eso me recuerda Al grande y Rodolfo Gelatino Soy tan hermoso Ya lo ves Soy tan precioso Miren bien ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué, muchacho guapetón? Tienes que salir de todos lados Dice Akira Auditore Evitando sufrir una embolia Por tan mal cómic Me voy a comprar unas tostielotes ¿Gustas, Geraldine? ¡Ay! Seguro se lo dices a todas Akira Auditore Seguro Seguro todas caen con los tostielotes Al rato te voy a decir Gracias por los tostielotes, Akira Y me vas a decir Cual grosios Encuélrate Ya me la sé Pero igual sí quiero Bueno Vamos a seguir, ¿no? Ya vimos que salió aquí un muchacho guapote Y luego dice Eso ya no importa Será mejor que nos vayamos pronto para Y ¡Oh! Cual salvador Envuelto En un halo de luz Aparece Yogurlite Y dice ¡Ustedes Arrepiéntanse! ¡Oh! Entonces ¡Oh! Miren el muchacho guapetón También se inclina Ante la grandeza del Yogurlite ¡Oh, por Dios! Es que es el mismísimo Yogurlite Dice Dice Jeremiah Honestamente No sé si esto Si esta cochinada Intenta ser 1984 Fusionado con Stangay Y Final Fantasy 7 Dice Dice Akira Después de los tostielotes Gracias Akira Encuérate Vístete de Doc Y diario honorario En Ninja de Camelos Dice Que no la plática De los secuestradores Es la misma Que en Shingeki No que hoy Cuando se sequestraron A mi casa de niña Ahora que lo pienso No es la misma escena No No he visto No he visto No he visto Completo Shingeki no Kyoji Los crapuleanos Te podrán decir Ninja de Camelot Dice Nunca confies en un peo No se rían Podrían tener un hijo así No ser burle Podrían tener un hijo así Bueno Entonces dice Dice Ustedes Arrepiéntanse Y luego Chas Y oh Mágicamente Se desata Mira a su salvador Y va de rodillas Hacia él Y le dije Gracias señor ¿Cómo puedo agradecerle? Así ya no Era con la voz De la pájara Peggy ¿No? Así va de rodillas A ver a su salvador Y le dice ¿Qué hace señor? ¿Cómo puedo agradecerle? Dice Dice Kidsonian De tan pretenciosa Que quisieron hacer La historia Terminaron haciendo Puros insentidos Ah pero los oyerás Criticando guiones E historias Cierto Dice Yeremaya Mujer mía Mujer mía Mi niña Mujer Amor de primera vista Amor de primer Ay saludos Yeremaya Gracias Dejen tomar Poquita agüita Y dice Dice Buenas 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 Mi nombre es Perry Si que si Es usted Mi príncipe Parece el destino Estaba muy asustada De los maleantes Que pésimos diálogos Pero lo que hizo fue Totalmente genial Y ahora todo está bien Ya violeme si quiere aquí Me gusta la actividad física Me gustan los postres Y me gustan los juegos Si que si Ay ya que si no tengo voz Por eso la gente me conoce Me regala los postres Pero no demasiado Porque después no puedo jugar No puedo parar de jugar Si jugamos a las escondidas Yo quiero buscar Pero siento Pero si usted Hace trucos De magia Entonces No sería trampa Y luego dice Yogurt Light O sea Esta niña Es de verdad Humana Wey Señor príncipe Como hace Como hace esos trucos El otro día Y luego dice Que es esta enorme Energía Wey Creo que se me está parando Wey Esta madre Ya está empezando A empujar calzón Wey Que es esta enorme Energía Wey Jamás Había conocido A nadie como ella Acaba de vivir Un suceso Traumático Y sin embargo Como decía Como decían ahorita Mujer Niña Mi niña Mujer De todo Que pedo Esto se está poniendo Abstracto Dice Dice San Ya no entendí La pájara Peggy Sabía que a su Dos internos Le tendía una trampa Ya nadie entendió Ah wey O sea Ya se hizo gigante El mono O sea La loca Ya se volvió Gigante de la nada Que pedo No manches Vean No manches Y luego dice 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 Mal Maldita sea Jeje Maldita Maldita sea Está en mi cabeza Ja 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 Piedad Se lo suplico O sea Yo entiendo Que las palabras De desconocidos No duelen Pero piedad Se lo suplico Por favor No me doxee Por favor Quiero vivir Señor Yogurlite Quiero vivir No me doxee Y luego dice O sea wey Podrás dormir Tranquilo En las noches Primitiva Criatura O sea Proletariado Ganapán En mi mundo De perfección Y festival Sin fin Incluso la escoria Puede ser salvada Wey Oh Soy Soy wey Oh La neta del planeta Wey No me la acabo Carnal O sea Puta madre Wey Si ahorita voy a cerrar Un puente Wey Dice Akira Akira Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer ario Su primer lolcoo Gracias Akira Dice corbata roja Que horror Les toque Inclusada con Momo Ahora es gigante Si wey De la nada De la nada O sea Tenía poderes Que Nadie dijo Que tenía poderes Solamente pasó Uff Que bueno Ya lo acabamos Dice Dice Ay Aquí Aquí viene Viene la carta De editor Del Dune Vamos a leerla De la manera Más pretenciosa Que se nos pueda ocurrir Dice Dice Soul dice Pero que chingaos Es ese perro Diálogo De la pajara Peggy Parece escrito Para un wey Que nunca ha visto Una hembra Lo cual es verdad Ay ya lo acabas De explicar También de Robert Solis Le dio Le dio Bits al comentario De Soul Es muy cierto Es un comentario Escrito por Bueno Es un diálogo Escrito por alguien Que en su puta vida Ha tenido contacto Con un Con un ente Del género femenino Eso es muy cierto Soul Bueno voy a leer La carta Del De editor Del Dune De la manera Más pretenciosa Y mamerta Posible Dice Neb Girarte Ah Festival impronunciable He estudiado de forma Autodidacta Por 5 años Por ahí va la cosa No lo dudo Neb Girarte Dice Muchas gracias A nuestros fieles lectores Por seguir esta historia Con este capítulo Sentimos que hemos llegado A un punto de comodidad Con el estilo logrado Más consolidado Y con más identidad Estamos muy entusiasmados De leer sus opiniones Nos preguntamos Que les ha parecido Hasta ahora Queremos Seguir mostrando Más de ambos Bandos Protagónicos Y que a través De ellos Se vaya Desenvolviendo Incógnitas Traducción No tenemos Aquí en chingados Darle el protagonismo Y no Y no tenemos Cómo explicar Esta madre En serio Ahora Si por consolidar Estilos Se refiere A Esto Esto de aquí Güey No mames No mames Es decir Que estás consolidando Tu estilo Y entregar ese panel No seas mamón No seas mamón Jeremiah Dice Medio off topic Pero weón Tan difícil es Al Doom Y a sus amigos Conseguirse Contacto femenino Novia Weón Solo empieza La joida conversación Jeremiah Hay gente Que de plano Tiene muchos problemas Para eso Hay gente Que de plano No puede Hay gente Que no puede En buen plan Porque es tímido Porque le da ansiedad Y hay gente Que aparte De eso Tiene Pues sus ideologías Tampoco se lo permiten ¿Verdad? Dice Kitsanyan Creí que el mayor Punto de comodidad De Dunas Era el Mírenle la carita El yucateco Travieso Dice Yo opino Tu cómic Es una caca De un procedo A bloquear Al wey Que me dijo Mediocre Ay no No Esto está horrible O sea Ya no sé Qué está pasando Porque pasa Una cosa Luego pasa otra No se No se está explicando Nada No sabemos Qué pedo El yogurt light Dice que es un dios Pero no es un dios O sea Qué pedo Ay wey Dice corbata roja Ahora que lo pienso Esos nombres Que le puse A los personajes Intentan sonar Nórdicos Sí Son 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 nombres Con 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 etiología Nórdica Habían la posibilidad De hacerlo Sin que dieran Cringe Wey En serio Mi querido Corbata roja Nada Nada Es más Pretencioso Y mamerto Que darle Que darle A tus personajes Nombres mamones Que yogurt light Que odre No sé qué Que peri No sé qué Madre En serio Eso es súper Pretencioso Me voy a limpiar La nariz Carpilionas Gracias Disculpen A ver Carpilianos Este Es el tercer Número Del festival Impronunciable Ya nos echamos Tres números Tengo entendido Tengo entendido Que son cuatro Números De lo que se publicó ¿Verdad? Ahora El cuarto Número Es extremadamente Largo Y extremadamente Desgastante Por eso No sé si lo vaya A leer con ustedes Porque ya sería Muy jodido Seguir torturándonos Así Ya agarramos El pedo Ya agarramos La onda De que este cómic Es horrible Apesta Es malísimo Así que Habiendo leído Ya tres números Y habiendo Viendo Aberraciones Como el panel Que estamos Viendo Me voy A traer